Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Morena, ¿cómo les va? Estoy súper contenta acá con una súper cartelería Bienvenidos a todos, buenas tardes, buenas noches Si nos están viendo domingo Y hasta qué hora es tarde, 6 de la tarde o 7 de la tarde 8 de la tarde, no, es 8 de la noche Bueno, 8 de la noche si es domingo Look, look súper moto, no sé, parece la moto Y me doy cuenta con el detalle, juro que recién cuando voy a vestirme Bueno, me doy cuenta que en la camisa, porque es una camisita divina Dice, yo, dice, yo soy morena Ay, dice yo, faltaba que diga abajo morena Gracias a los accesorios, por favor, qué divino África que me comenzó a acompañar ya el fin de pasado ¿Dónde se encuentra? Ahora ya sé dónde se encuentra África África se encuentra en Salta 65 en Galería del Centro Vieron esa nueva galería que hay entre Salta y Absalón Rojas Bueno, entras por Salta, llegas y para tu derecha está el local 19 al final No saben el vestuario que tienen estas chicas Leti, su hermana, mando un beso grande Son divinas, la verdad, me asesoran Bárbara, bárbara, son espectaculares Ay, como que sentí que me pasaba algo en el pie Gracias Noelia Estética Noelia Estética por cuidar mi cuerpo Que en la calle siguen como sorprendiéndose ¿Por qué? Porque me ven acá en televisión Y después me ven en la calle Entonces yo les quiero decir a la gente Yo siempre explico, pero como el público se renueva Entonces lo explico de nuevo La tele te ensancha muchísimo más Entonces yo en la calle, nada que ver Entonces por eso en televisión te odio Por favor, ¿por qué? En la calle soy otra persona Y ahí soy otra, la señora, no sé Bueno, en fin Gracias Noelia Estética Por cuidar, reducir, tonificar mi cuerpo Mi rostro Estamos haciendo ultra cavitación con Noe ¿Cómo? Es como esto Como un bolillito Que te pasa en todo el cuerpo En el cuerpo en realidad donde tiene la adiposidad Perdón, se me iba el micrófono Tienes la adiposidad donde está la grasa localizada Lo pasan ahí Y entonces la grasita se va Entonces uno, como yo que no me gusta el gimnasio Pierde al toque la grasa Después, electrodos Electrodos es lo mejor para tonificar los glúteos Para bajar de peso No, es bárbaro Todos los tratamientos corporales y faciales son reales Un beso grande Noelia Estética Un beso para ella Y a ver, Príncipe Cejas Que no me acuerdo hace mucho Mando un beso grande A Príncipe Cejas Mi papá le manda un beso grande Promedios Estudios Canal 14 Gobierno de la provincia Por favor, doctor Gerardo Zamora Ingeniera Norma Puentes Municipalidad de la Capital Besos gigantes Gracias por acompañarnos Llegamos el mes 12 Y continúan acompañándonos Siendo nuestros flamantes auspiciantes Y gracias a todos nuestros auspiciantes Que nos acompañaron Este fin de estamos ya a mediados De diciembre Olfateando Sintiendo Estoy un poquito resfriada Sintiendo el olor a sanguichito De mía Al pan de Navidad Decime, a ver Todo el biteltoné El pollo El lechón El asado Ay, por favor Y en enero El 2 de enero A correr A hacer ejercicio Para bajar todo Lo que se tomaron Y comieron en las fiestas ¿No? ¿Les parece que comencemos nuestro programa? Porque este primer vlog Creo que yo ya lo bauticé Hace unos 500 semanas atrás El que no se pierde nuestro programa Lo bauticé como Que iba a ser muy nuestro De nuestras raíces Y que nuestras raíces Aparte de la guaracha Que siempre le damos protagonismo al final Porque al final tenemos un cierre En vivo Que no se lo pueden perder El folclore Entonces ¿Les parece que vayamos a disfrutar Nuestra música santiagueña? Con ustedes vamos ¡Suscríbete! 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 Yo sé que se va a dar, no me voy más de mí Yo voy a hacerme fuerte, me quiero afrontar a mí Soliendo la canción, sentirte libremente Libriamente, 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 libremente Libriamente Libriamente Libriamente, libremente Libriamente, libremente Libriamente